¿Qué pasa con la entrada? Igual, lo único que se posterga es una semana. Porque esperan a gran cantidad de personas, principalmente muchas delegaciones. Exacto, se reciben casi 80, 90 personas que vienen de otros departamentos, gente de Brasil que llega, y bueno, había que tomar una decisión con tiempo, porque los pronósticos así lo marcaban, y hay 16 equipos, de los cuales solo 3 son de Taguarembó, eso significa que toda esa gente se viene, viaja, viajar con lluvia o viajar y tener que suspender sobre el momento. Bueno, entonces, bueno, con un tiempo prudencial para reorganizar todo, por suerte, creo que vamos a, dos equipos se van a terminar bajando solamente, pero ya estamos buscando equipos nuevos que se puedan sumar, gente que no había podido estar y que va a poder estar este día 18, así que bueno, sigue todo bien, todo encaminado, para lo que sea una linda fiesta, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe. Los tickets están a la venta en Barobar, en El Mago Tienda, en Mónaco Calzados, y si no, aquí en la sede de Club Estudiantes, que además pueden pagar con tarjeta Visa, Master y Creditel, 1.500 pesos, todo incluido para lo que sea esa linda fiesta. Bien, Daniela, así que el próximo fin de semana, a partir de las 18 horas, en punto, eso también a recalcar para la gente, que si arranca la 18, a partir de ese aumento, ya comienzan las diferentes actividades. Exacto, un evento que está cronometrado, porque los diferentes cortes que se van, el primer corte en salir es el pollo, que la gente puede degustar, después viene la paleta de cordero, después va el postre hecho a la parrilla, y por último cerramos con la manta de asado, así que el sábado 18, a partir de las 18 hasta las 24, en el complejo Tacualí, bien cerquita acá de la ciudad, bueno, sigue todo programado igual y esperemos que nos pueda acompañar mucha gente. Bien, y con el ticket, todo incluido, estamos hablando de la comida, la bebida, el postre. Todo incluido, todo con un único ticket, 1.500 pesos el valor del ticket, lo que es una cena show en vivo, donde la gente, los protagonistas son los propios asadores, los cocineros, así que bueno, todo incluido, todo lo que se prepara allí, más todos los puestos invitados que hay que vienen de Brasil, de acá de Tacuarembó, de Montevideo, de todos lados, que llega gente a ser invitado del evento, también va a estar cocinando, una propuesta gastronómica bien interesante, para que nos puedan acompañar todos, y todo incluido en ese único ticket, toda la bebida, toda la comida, y los niños pagan 400 pesos. Y seguramente al que le gusta estar al lado de la parrilla, es una linda oportunidad para ver diferentes técnicas de hacer. Exactamente, la gente va y disfruta de preguntar a los equipos, de ver cómo lo están haciendo, de ver cómo se está elaborando, de aprender allí con todos los equipos que participan. La verdad que es una linda fiesta gastronómica, que bueno, da gusto, invitamos a todos los que vengan a, que no la conocen, que vengan a conocerlo, que no se van a arrepentir. Bien, vamos a reiterar el día del evento. Sábado 18 de noviembre, a las 18 horas del Complejo Tacualí, y bueno, aquí en Club Estudiantes, las entradas a la venta.